¡Cuidado! ¡Alexander! Me siento muy triste. Muy triste, pero... hay que seguir y hay que... esto todavía no acaba. ¿Qué tan duro ha sido el gol? Durísimo, durísimo. Ustedes vieron las imágenes, ¿no? Creo que todos estábamos... no sabíamos qué hacer, pero... ya está. La lucha no fue mejor de los partidos de la selección, ¿no? Sí, claro, pero como digo, es partido único y... se tiene que jugarlo como se tiene que jugarlo. Muchos responsabilizan de repente en la paridad de los penales a Luis, a... No, nada que ver, nada que ver. Es culpa de todos aquí. ¡Cuidado atrás, cuidado atrás! ¡Una firmita, Calens! ¡Una firmita, Calens! ¡Una firmita, Calens! ¡Una firmita, Calens! El profesor estaba haciendo bien las cosas, así que... ¡Una firmita, Calens! ¡Una firmita, Calens! ¡Una firmita, Calens! ¡Gracias, de verdad, gracias! ¡Gracias por todo el apoyo que nos ha dado! ¡Gracias por siempre estar en la buena y en la mala! ¡Esto recién empieza! En marzo hay una revancha, ¿no? Sí, claro, claro, claro. El fútbol de revancha, Rafa, y en marzo del otro año es una revancha, ¿no? ¡Calens, Calens, una firmita! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!